y hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí del canal yo soy orfan estamos en la segunda parte de 60 segundos en donde bueno vamos a ver cómo es que remontamos cuando todo parecía que estaba perdido podemos sobrevivir y poder pasar todo realmente pensé que íbamos a morir otra vez y fracasar pero logramos superar todo y pasar este jueguito que está bastante increíble también comentarles que bueno ha estado subiendo un poco poco contenido últimamente por cosas personales que he estado bastante ocupado pero que dentro de un mes aproximadamente vamos a tratar de retomar todo otra vez y que bueno tengamos un ritmo un poco más constante aquí en el canal así que espero que les guste este episodio que está bastante bastante interesante de verdad que ni siquiera yo me lo podía creer y pues nada gente espero que lo disfruten tenemos bastante sopa gente baja la dama fortuna no sonrío y vencimos al brutal partida en la nero que perfecto muy bien dolores te lo merecen citas comer o que agua no porque no tiene sed verdad es nada más una ratita tampoco vamos a pasar a pasarnos aquí de regalando y tirando todos los recursos que tengamos nuestra cadena favorita dejó de emitir probamos otra frecuencia pero todos serán interferencias no quedan más cadena quizás debemos arreglar la radio para ampliar la cobertura a ver esto está bastante complicado nos la jugamos o no pero pues dice que no no se escucha ya así que no queda otra opción supongo igual y conseguimos internet número nunca sabe no lo que la radio parece estar bien perfecto hicimos lo que pudimos pero están dichosas radio sigue sin emitir ni un sonido perfecto está hecha mierda entonces tiene sed le vamos a dar agüita vamos a mantener a dolores bien el otro día llamó un grupo de médicos en la puerta de buscar provisiones para proponer sus votos para reponer sus botiquines de primeros auxilios no dudamos ni por un segundo de la veracidad de su historia llevaban batas y toda la pesca deberíamos ayudarlos llevaban batas y toda la pesca a ver nos quedaríamos con tres va venga igual y consiguen la cura que se yo ojo todo y regreso te por favor te traigas una caja te está hecho mierda gente me lleva la chica de este pendejo ya se me enfermo se me va a morir me voy a quedar viuda bueno vio dot que lo único que consiguió la pincha armónica esta pedorra para qué carajos quiero una armónica le pedimos a todos los licencias de américo pero mira tú por donde se le habían dejado en el otro pantalón susanos se estafaron y estupidez usted ha vuelto y bueno regreso con el mapa y bueno una armónica y está todo hecho mierda no lo ya no tiene sed o que y dolores está bien está fatigada está fatigada gente y eso quiere decir que no puede salir está enfermo a no si puede salir está en plena forma ok a ver qué es lo que tienes tienes hambre te voy a dar una sopita para que estés bien te repongas y vas a salir dolor de ser la única esperanza porque el pendejo de tu marido se nos enfermó cabrón igual y no sea una buena idea deberíamos aguantar solamente con dolores no dejar que se muera el pinche ted y a la chingada porque no vamos a durar nada cabrón que ya no tiene hambre dolores dolores está totalmente fatigada tiene todo todo a morir vamos a darle todo vamos a dar el sopita vamos a dar el agua para ver si se recuperó a salir de dolores a ver de momento no nos está sirviendo el mapa no sé si es mala suerte o qué carajos pero no se está sirviendo pero para nada voy a llevarme el libro de boy scouts a ver si menos en mayo carajo vamos dolores tú puedes el empoderamiento de la mujer bien que hay dolores se marchó vamos a darle está cansado tiene hambre vamos a darle más sopita te que siempre que uno está enfermo hay que darle sopita en la última expedición por fin nos hemos acercado al vehículo es un camión de los helados pero le faltan las ruedas y otros componentes es cruciales la superficie está oxidada y un poco quemada si queremos marchar desde aquí en él deberíamos buscar piezas para reforzarlos hay algo que podemos coger en la salida en es en busca de suministros hay algo que te vamos a coger en esta salida en busca de suministros la madre vamos a ver que se acabe aunque hay día 36 y vamos te se chingó la pinche hacha me lleva la chingada estaba yo indeciso hemos cortado algo de leña y forma de palos puntiagudos y lo hemos atado al vehículo son afilados recién eficientes y útiles para recoger basura durante el camino ha sido un proyecto divertido también hemos cortado el asa del hacha por accidente ok pero esto es que esto no lo entiendo esto del camino de los helados no nunca lo he entendido bien cómo va el tema pero bueno ya se chingó todo y sigue teniendo hambre ya está cansado vamos a darle sopita no creo que se recupere con solo sopa verdad en un refugio tan pequeño cada vez a ver conseguimos este cosas no no conseguimos nada es que me pareció que teníamos más sopa de lo que teníamos antes en un refugio tan pequeño cada nuevo olor se nos mete enseguida en las voces nasales no se nos escapa nada así que cuando se cayó el ladrillo de la pared rápidamente nos envuelve un olor neociabundo procedente de la agujera deberíamos echar un vistazo pues ya estás enfermo cabrón qué más te puede pasar que se te caiga todo el pinche refugio encima no vas enfermo no vas a poder estar está hecho mierda el pobre te ahora muchacho a ver nos asomamos al agujero con miedo y que nos ata atacar a alguna criatura con garras colmillos o cualquier otra cosa especie de mutante errónea pero nada tan solo era una rata muerta que había estado intentando abrir una lata de sopa que conseguimos la lata de sopa que estaba intentando abrir la rata igual y nos da rabia pero bueno tiene sed yo voy a tratar de mantener a ted lo más que se pueda si tiene sed si tiene hambre vamos a darle todo lo que sea posible para que mantengamos este cabrón con vida nunca es un buen momento para salir del yermo radiactivo pero parece que se está convirtiendo en una necesidad creemos creíamos que sería una buena idea ir cuanto antes y planificamos una experiencia una expedición ok 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 vamos a ver por favor perro ok matamos al perro vamos a hacer tacos de suadero gente no tenemos a no se decidimos coger la linterna para ir al de que el animal se trataba en perro menuda sorpresa el pobre parecía cansado así que lo dejamos dormir a la mera siguiente abrimos la puerta para dejarlo salir aún no ha vuelto esperemos que vuelva luego ok igual nos trae algo o venga con alguien que nos pueda ayudar que solamente está cansado tiene fatiga y pues está enfermos prácticamente está la mierda hay un tipo en la puerta que quiere hacerse amigo nuestro o al menos eso dice parece inofensivo a pesar del par de brazos extra producto de una extraña mutuación what the bank nos ha asegurado que no es contagioso ni nada y nos ha pedido ayuda si compartimos nuestras provisiones con su gente nos ayudará a enfrentarnos a los próximos atacantes cuánta comida tenemos vamos a dar una lata de comida ya que tenemos para tirar hacia arriba gracias a la rata mutante qué mierda fue eso bueno si no estoy encima pues ya más enfermo no creo que podamos estar da gusto contar con amigos de este árido y duro yermo ok a verte cómo estás cómo estás cómo estás cabrón tu ánimo la radio está emitiendo sonidos misteriosos pero se pierde por las interferencias debemos tratar de poco con ella para encontrar la frecuencia correcta a ver el dolores lo intentó pero pues es mujer es broma voy a estar escuchando aquí luego comentarios de que nada maldito opresor es por los memes gente vamos a ver si tengo la caga igual y pues como hombre como siempre lo hacemos luego la cagamos eso sí es un estrés es algo bueno pero se escucha bien tocamos algunos botones y queremos algunos puertuercas y conseguimos recibir una buena señal ojo que el juego está está diciendo creo que está confirmando lo que acabo de mencionar pero bueno vamos a darle agua y comida al pobre ti otro mensaje del ejercito de la radio habían pasado mucho tiempo desde el último quieren que enviamos a una persona para reunirnos con ellos parece algún tipo de medida de prevención vamos a mandar a te no queda otra vez y si ya se acabó aquí pues ni modos maldita seas no nos dejaron nada un botiquín algo chingada madre no sé cómo estamos sobreviviendo estamos saliendo y no pasa nada logramos llegar al tiempo de la reunión respondemos lo mejor que pudimos a las preguntas de los soldados esperamos haber cumplido con sus expectativas y que nuestros adrajos no les hayan cansado causado una mala impresión bueno vamos a ver fatiga o que ya no está cansado parece que fuera quien fuera ya no está después de una serie de gritos terroríficos la radio se sumió en el silencio justo antes de esto de eso una mujer angustiada mencionaba un hombre completo y dirección solía vivir en nuestro pueblo deberíamos acercarnos a su casa a ver si hay alguien algo y algo de valor total a ella ya no le va a servir de nada a nuestros dentro del estómago a ver esto ya podría ser el final gente vamos a salir a buscar eso o nos morimos o conseguimos algo valioso ok día 42 perfecto de verdad que esto es bastante estresante a ver si vamos a vivir un día más ok la dirección de un pequeño apartamento cercano allí encontramos uniformes de trabajo varios para pares de patines y algunas provisiones perfecto conseguimos dos de estas dejamos que te lo devuelve a la superficie perdimos a dolores gente me llevo a la chingada yo esperaba que trajera un botiquín o algo me lleva a la chingada ok es el único superviviente tenemos bastante comida quizá te sobreviva a la expedición es que no sé si no regreso porque estaba estaba fatigada está estamos tranquilamente desayunando cuando de repente se cayó el mapa de la pared con comprobamos las chinchetas pero estaban todas en su sitio puede haber sido un fantasma así que lo mismo tenemos que recorrer al exorcismo what the fuck pero bueno lo mejor es que había una especie de caja fuerte detrás seguro que esconde un tesoro la abrimos venga ya pues estamos aquí en el refugio no creo que haya radiación ahí estamos ya estamos enfermos estamos en la mierda que se consigue un botiquín no no hay botiquín carajo la caída del mapa sigue siendo un misterio si al final resultó un fantasma por lo menos es el de los buenos dentro de la caja fuerte había varios objetos inútiles útiles así que devolve devolveremos el favor al fantasma y nos dejaremos de exorcismos qué pedo con esta gente lo que hay que seguimos en la lata de comida estamos hasta el full hasta el full gente el pedo es el agua pero conté igual y vamos a tratar de poder sobrevivir un poco no quiero salir porque no sé cómo va a estar eso igual y nunca volvemos estamos a punto de salir cuando un bicho peludo saltó sobre nosotros menos mal que no sobrevivimos a base a base de hamburguesas a gracientas que tanto perjudican el corazón que es susto por suerte era nuestro colega perro y no un mutante femélico parece que tiene hambre le vamos a comer si vamos a darle porque es nuestro único compañero y tenemos bastante comida y de todos probablemente vayamos a morir se va a quedar ahí la comida hecho mierda a ver el perro volvió a ser el mismo en menos de una hora no sabemos que le echaron a la de esa sopa pero hace maravillas decidimos ponerle un nombre y el mejor candidato era un gofre un gofre que mierda qué nombre tan más feo ven aquí gofre en buen chico gofre se quedó con nosotros pero con nosotros y nada más eres tú cabrón pero se fue al día siguiente estamos seguros de que volverá hasta la pero con comida un botiquín que se yo tiene hambre el pobre traga traga pequeño te por favor recupérate nos visitó un comercio comerciante con aspectos sordido que llevaba en su hombro una bolsa igual es desteñida nos ha ofrecido un único trato muy sencillo nos dará una bolsa y todos los contenidos a ver tengo comida así que ahorita lo que sea es bueno a ver si no es el pinche gato ese pinche gato va a llegar el perro y se van a andar ahí peleando pues salió el comerciante la puerta se cerró la bolsa empezó a agitarse y me lleva la chingada el hierro se esconde muchas sorpresas como el tipo al otro lado de la trampilla por supuesto pagar un pastón por algo de munición deberíamos vendérsela no tengo no tengo no tengo nada gente toca la puerta ojo alguien toca y llegate inútil cállate hijos de la chingada el desconocido parecía triste pero pero eso no era asunto nuestro si existe un buen momento para descubrir que la vida puede ser dura que mejor que el fin de los días ok tiene 7 toma agua te vamos sobrevive te y ya tenemos radio una parte que no se está ofreciendo esto por a ver creo que es momento de la radio porque ya nos está sirviendo nos va a dar 4 de agua por la radio con esto igual y vamos a estar sobreviviendo un poquito más y si mantengo ante lo más que se pueda bien alimentado y bien con agua y todo posiblemente pueda sobrevivir y se cure porque la radio era una mierda ya tiene fatiga y enfermedad no va a salir obviamente así que está ahora mismo la cosa nos pasamos el día sentados en el refugio casi sin provisiones esperando al inminente final si tan solo pudiéramos hacer algo algo como asaltar el refugio de la vecina sabemos que el candado está roto y poco antes de caer en la bomba la vimos respondiendo lo todo ok a ver me lo voy a jugar sé que estoy bien con agua y comida pero siempre es mejor tener un poco más y ya estoy hecho mierda así que no me quiero morir aquí con un maldito gato el refugio que igual se va a comer mi cadáver ok el gato se come a no día 48 pensé que el gato me estaba comiendo aquí los respiremos ok qué es esto muchacho esto eso es mucha agua 4 de agua tuvimos que hacerlo por la familia hubo que hacerlo cual familia cabrón eres el único ya pendejo este güey se está forrando solo sin salir nada ser equipo sabe cuidarse solo pero no sabemos hasta qué punto se vale por sí mismo da la casualidad de que hemos encontrado una dirección en su corear es poco probable que sus sueños sigan con vida y el viaje del yermo siempre ha arriesgado no no que chinga sumar el méndigo gato culero no sé cómo para arriesgarme y al final es que ya lo he hecho y no no lo ha completado todo el gato no 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 pertenece nos pertenece ahora es nuestro nuevo amigo el alma y una valiosa adquisición ok si posiblemente no nos podamos comer no después tiene hambre con y set pero lo vamos a dar porque 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 podemos un joven músico se ha acercado a nuestro refugio esta mañana llevamos dos guitarras diferentes llevaba dos guitarras diferentes una mochila grande y un artículo artilugio raro que sujetaba una armónica delante de la cara pregunto si le daríamos provisiones a cambio de una o dos canciones de folk que haríamos queremos compartir a ver tengo mucha agua vamos a darle agua pero voy a hacer feliz a alguien que se quede aquí pudriéndose 10 50 creo que no había llegado hasta el día 50 creo que no está no se no se cura cabrón sus canciones lograron que es se nos saltarán las lágrimas regresó a la radio con cuidados buenos talentos como él esperamos que los tiempos cambian pronto con el bien el viento arrastraba el sonido de su guitarra hacia nosotros mientras se marchaba nuestro amor por la música como conmovió tanto que hasta nos regaló una radio que funcionaba pero no sé si la otra radio estaba rota no sé pero está pues supuestamente si funciona lo que pensamos que era una tormenta resultó ser algo tocado tocando a la puerta con demasiada insistencia parece que el que le tiene rabia porque se está ensañando deberíamos abrir la puerta estás pendejo que no estás oyendo que está tocando muy feo la puerta además tenemos agua y todo no sé no sé es que suena feo igual y era ayuda pero abrimos la puerta no sabemos que nos espera del otro lado hombre prevenido vale por dos sobre todo cuando falta un tan poco para salgarnos aquí igual ya era el ejército me lleva la chingada perdimos nuestra oportunidad ojalá y no ojalá y regresen hoy al vaciar el cubo frente al refugio descubrimos un boceto del mapa dibujado con una de las paredes derrumbadas alguien había trazado una ruta y marcado el objetivo final sería un escondite de provisiones deberíamos comprobarlo a ver dice objetivo final creo que es una señal gente una vez más vamos a ver si esto es nuestro final o no me la he jugado mucho en esta partida 10 52 que conseguiste este yo no veo nada estoy esperando el maldito botiquín pero el botiquín nunca llegó toma agua toma atragántate atragántate que ahorita tienes para bastante respirar en el refugio cada vez es más difícil y creemos que es por el sistema de ventilación se habrán quedado algo atascado ves a revisar te ves eres el hombre de hierro ok yo utilizo el gato como tapón probablemente no veo nada bueno nada nuevo ni nada cuando un ventilador no se mueve lo más natural es intentar averiguar que lo que estaba bloqueando pero si apuntas con la linterna a una colmena de insectos mutantes la situación pasa de guatemala guate peor joder perro ya no hay bichos pero los picaron antes de irse ok te está aplicado pero pues ya de por si está lesionado este wey las lesiones y son de lo peor la enfermedad la estábamos superando pero las lesiones nombre se me va a morir el pendejo escuchamos unos lejos ruidos en el refugio durante la noche pensamos que sólo eran un viento pero no sé es que equivocamos era el gato no estaba haciendo nada malo la verdad parece que sólo se cuela por unos agujeros en la pared para salir afuera no estamos seguros de dónde van en sus escapadas escapadas secretas pero siempre regresa con la mañana siguiendo como si nada deberíamos seguirlo a la próxima vez que salga mira síguelo de tomo se me vas a morir cabrón no tienes no tienes botiquín estás lesionado y enfermo te me vas a morir güey o sea es actuar ya pinche gato se fue creo que se le escapó y shari cop nos llevó hasta la verdad en un vertedero en el que vive un solo habitante un otro proclamado científico que vive dentro de un viejo autobús convertido convertido en un laboratorio donde lleva a cabo sus experimentos el hombre parecía contento de haber recuperado el su mascota aunque el gato no parecía muy entusiasmado con la idea charlamos un rato con el pero a decir verdad teníamos prisa por salir de allí el científico no parecía estar bien de la cabeza dijo algo sobre escapar del yermo en una nave espacial a esas lesiones me dieron el botiquín muy científico pero no tiene un botiquín por lo visto las arañas son asumen que tienen el mismo derecho de usar el refugio que nosotros están por todas las partes y no parecen terneros ningún miedo que pido con este de verdad besote ánimo ánimo toca la armónica muchacho tú tú date ánimos que esto va a pasar se está sudando frío el pobre te se le ve es esos ojos de que está cargando la chingada igual y el próximo día no va a pasar no va a llegar gente decidimos que podemos acabar con las arañas con nuestras propias manos o pies desnudos o con cualquier otra parte del cuerpo capaz de lanzar ataques letales anti arácnidos por desgracia subestimos a nuestro rival a nuestro rápido rival lo único que hicimos fue cansarnos la próxima vez será ok mira toma 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 aguante por favor ay cabrón a veces sentimos la forma repentina del deseo de tocar el instrumento de crear sonidos preciosos y compararlos con el mundo que nos rodea de cantar y tocar adorables animales mutantes acerca de para escuchar como la blanca blanca nieve es portapocalíptica qué ya de los animales mutantes se acerquen para escuchar mira de tomás te vas a morir huella más radiación que te puede dar what the fire es lo que es de siembra chinga y a un bichito una cucaracha mutante genial lo que nos faltaba carajo ten cuidado con los que deseas después de tocar durante unos minutos un pequeño grupo de cucarachas mutantes salió de la grieta de las paredes y empezaron a mover al ritmo de la canción corrían en círculos ya quitaban las antenitas qué maravilla hubiese sido una imagen adorable si no deseen tanto si no diesen tanto asco que hacemos ahora con ellas nada ojo ojo de eso es es el puto amo es el amo y señor del post apocalipsis solamente está fatigado o sea superó la enfermedad superó las lesiones y él solo dice o solo estoy fatigado estoy cansadito casi nos habíamos olvidado de aquel grupo de personas con batas de laboratorio a las que dimos agua cuando de repente volvieron a aparecer de la nada para ponernos unas inyecciones increíbles al final eran médicos de verdad ojo ellos nos curaron genial qué maravilla perfecto te vamos todavía se puede ya te estaba dando por muerto aunque las cucarachas no me están dando muy buena pinta en iguales nos van a volver a a enfermar cuando nos despertamos soy y nos dimos cuenta de que shakikov consiguió volver a nuestro refugio de algún modo quiere quiere de eso decir que se queda a vivir aquí no sabemos con seguridad qué pasó entre el pequeño y su dueño le preguntamos pero no dijo nada ok se está volviendo loco el pequeño ted solamente está fatigado perfecto estamos aguantando como campeón las cucarachas funkis no se han ido del todo la verdad es que no causan muchos problemas hasta parecen relativamente amistosas y curiosas esas mismas esta misma mañana cuando nos hemos despertado estaban en línea recta junto delante de nosotros como si estuvieran esperando algo pues ya que las trajimos vamos a cantar una pinche canción ya que chingados igual y nos vamos a enfermar ok ya se comieron al pinche gato oh what the fuck se los comió el gato qué pedo no sé cómo fue que nos deshicimos de ella pero funcionó si no pueden vencerlas únete a ella suponemos que las cucarachas están deseando escuchar más música así que cumplimos su solicitud implícita empezaron a dar brincos de alegría y adoptar formas divertidas en el suelo y de repente se fueron todas en línea recta creíamos que se habían terminado terminado el espectáculo pero enseguida volvieron con un grupo con un grupo con provisiones sobre sus rebustadas rebustas espaldas mutantes menuda locura parece que hemos hecho nuevas amigas amigas asquerosas mutantes y radiactivas hasta quiero más agua y comida gente no estamos aquí pinche te hijo de perra mató a toda su familia pero él sobrevive un choque curioso un choque ruidoso gritos de sorpresa y algunos escombros cayendo del techo qué mejor manera de empezar el día resulta que charikov ha encontrado un juguete nuevo un cable inofensivo que a resulta que ya rico ha encontrado un juguete nuevo un cable inofensivo que arrancó de la pared a saber para qué sirve ese cable en las luces siguen encendidas así que tan importante no será no deberíamos aquí quitarle el cable a nuestro peludo amigo a investigar venga a ver qué sale no sé estoy estoy motivado muchachos ted es el maldito amo es el mejor mejor superviviente tiene de todo tiene cucarachas tienen amigos felinos 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 seguimos el cable hasta afuera y encontramos un camión medio quemado con dos caballeros sorprendidos dentro rodeado de un grupo de bombillas para parientes toma la tecnología espacial estamos escuchando lo que pasa dentro de nuestro refugio su excusa barata sobre su un picnic en la cuenta no nos convence hasta timi no hasta timi que queda con timi sabe que no se puede hacer picnic ahí y el coche no tenía ruedas por el timi timi o sea ya lo recordamos recordamos bastante bien que solamente es tan fácil está está fatigado los agentes nos estaban espiando tan en la puerta y quieren explicarse deberíamos escuchar venga ya venga venga los dedos puede hacer pedazos con su con su con sus cucarachas igual se las enviamos los matan y le quitamos todo eran agentes agentes reales en plena misión del gobierno vimos que se necesiten identificaciones un segundo no nos espiaban a nosotros estaban interesados en el gato también nos han pedido un favor quieren que les ayudemos con una misión de alto secreto en el futuro si lo hacemos nos prometieron que nos llevarían a un refugio del gobierno lleno de provisiones y rosquillas esperemos que vuelvan pronto con más información que nos estamos haciendo de muchos amigos pero nadie nos viene a ayudar gente el gobierno no sé qué está esperando pero bueno hay alguien en la puerta no podemos oír lo que dice pero no para no para de tocar quizá traiga buenas noticias o quizá no abrimos la puerta vamos a abrirla igual dice el gobierno tal vez sean los militares a ver ok fin logro desbloqueados salvados qué peso estamos a salvo por fin el ejército vino por nosotros y nos sacó de este agujero infernal fue nuestro hogar durante un tiempo pero todo pero todo que le echemos de menos no sabemos qué nos espera ahora pero ojalá no haya más misiles de reventado reventando en el cielo te tiene mucha sed ok 60 días gente en 60 días lo logramos bueno no lo logramos todos pero te lo logró logró sobrevivir mostró ser el amo y señor de la supervivencia del post apocalipsis bien gente muy buena partida no sé hay una cinemática o algo habéis sobrevivido perfecto genial muy muy satisfecho muchachos todo muy bueno la partida realmente muchos subidas y bajadas en muchas ocasiones pensé que íbamos a morir pero bueno cuando vi que te era era el elegido siempre confié en él jamás dudé de él gente pues nada gente espero que les haya gustado muchísimas gracias a los que estuvieron viendo hasta el final de la partida y pues nada suscríbanse al canal si no lo están para ver más contenido de este tipo una suscripción con la comentada ya saben abajo en la descripción están las redes a todas mis redes a todos mis redes los enlaces a todas mis redes sociales para que me sigan por ahí y no se pierdan nada de próximos capítulos que vamos a estar subiendo aquí en el canal muchísimas gracias gente nos vemos hasta la próxima cuídense bye bye i